Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre diagliptina. La diagliptina no es un medicamento reconocido por su nombre, lo cual podría sugerir que se trata de un error tipográfico o una confusión con otro fármaco. Sin embargo, es probable que te estés refiriendo a la dapagliflozina o a la citagliptina, ambos medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes tipo 2. La citagliptina es un medicamento que pertenece a una clase de drogas llamadas inhibidores de la DPP-4, dipeptidilpeptidasa-4. Funciona al aumentar los niveles de ciertas sustancias naturales que ayudan a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Se utiliza principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ayudando a controlar los niveles de glucosa en sangre. Es útil particularmente en personas cuya glucosa no puede ser controlada solamente con dieta y ejercicio. La citagliptina se administra generalmente en forma de tableta y se toma una vez al día, con o sin alimentos. Es importante seguir las indicaciones del médico con respecto a la dosis y el horario de administración. La dapagliflozina pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores SGLT2, cotransportadores de sodio glucosa tipo 2. Actúa haciendo que los riñones eliminen más glucosa a través de la orina. Este medicamento también se usa para tratar la diabetes tipo 2 y en algunos casos, se ha utilizado para ayudar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ayuda a mejorar el control del azúcar en sangre y también puede contribuir a la pérdida de peso y reducción de la presión arterial. La dapagliflozina se administra por vía oral, generalmente una vez al día por la mañana, con o sin alimentos. Al igual que con la citagliptina, es crucial seguir las indicaciones médicas en cuanto a dosificación. Es esencial que los medicamentos como la citagliptina o la dapagliflozina sean prescritos por un médico, quien determinará la dosis adecuada y proporcionará instrucciones específicas basadas en las necesidades individuales del paciente y su estado de salud general. Además, es importante monitorizar regularmente los niveles de azúcar en sangre y ajustar el tratamiento conforme a los resultados y las recomendaciones médicas. Espero que te haya sido útil el vídeo, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más vídeos.